Bendiciones, familia. ¿Cómo estamos en esta poderosa mañana? Vamos a empezar con una oración. Mientras van llegando los hermanos a esta transmisión, vamos a empezar orándole al Señor. Santo Padre, Señor, vinimos delante de tu presencia, Señor, en esta poderosa mañana. Padre, para darte a ti la gloria, para darte la honra, Señor, para darte a ti. Señor, gracias por esta palabra poderosa que yo sé que vino del mismísimo cielo para tu pueblo. Hoy, Padre amado, yo te pido, Señor, ahora que tú te glorifique en una manera poderosa. Señor, paralizamos el diablo, paralizamos el enemigo. Todo poder que el enemigo quiere tener sobre nosotros, sobre nuestro pensamiento, sobre la vida de tus hijos en esta poderosa mañana. Declaramos, amen, que todas las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra tu iglesia, Señor. Señor, paralizamos toda acechanza hacia nuestra vida y declaramos hoy tu palabra poderosa sobre nosotros. Declaramos, verdad que sí, un nuevo día de paz, de gozo, de misericordia y que nuestra vida y tu voluntad sea con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, hermanos, como están en esta poderosa mañana. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien. Como saben, la iglesia está cerrada por la pandemia, por el COVID, amen, algunos de los familiares, amen, y el pastor sigue enfermito, amen. So, tenemos que seguir con las transmisiones aquí, pero si Dios permite, la próxima semana, si Dios permite, estaremos otra vez en la iglesia, en la casa. So, bendiciones, mándame un saludito a ver quién está ahí. Vemos a la hermana Jessica, Manuel, los queremos mucho. Espero que se estén gozando en esta poderosa mañana y que estén listos para la palabra de Dios. So, cuando te digo a ti hoy que Dios me dio una palabra bombasa, amen, una palabra sumamente poderosa, yo no puedo coger la gloria. La gloria le pertenece al Señor porque Él es bueno y Él sabe cómo Él quiere hablar a su pueblo. Y el primer, el tema de hoy se va a titular puertas abiertas, ¿ok? Puertas abiertas. Alguien escribe ahí en el comentario puertas abiertas, amen. So, vamos a empezar con el primer versículo que el Señor me dio para esta poderosa mañana, amen, que se encuentra en el libro de Hechos 14, 27, ¿ok? Hechos 14, 27. Bendiciones, Rubén, los queremos mucho, amen. Este, so, el versículo, como te dije, Hebreo 14, 27, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Cuando llegaron y se reunieron en la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y como había abiertos a los gentiles la puerta de la fe, amen. Hay puertas que en este tiempo muchos judíos no podían entender lo que Dios estaba haciendo con este pueblo gentil, ¿ok? So, estos gentiles eran gente que eran como uno dice, vivían unas vidas en pecado. Eran gente que estaban como que contaminados. Y los judíos se creían muy santos y como que tenían la entrada, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Como mucha gente hoy en día, muchas personas se creen que tienen el acceso para entrar así a la presencia de Dios sin querer tener que humillarse delante de su presencia, sin querer pedirle perdón al Señor, bendiciones, este, Gabriela, bendiciones, mamá, you know, so, es bien necesario, Uruguay, bendiciones, es bien necesario para nosotros, ¿verdad?, que sí, entender lo que realmente significa esas puertas abiertas, ¿ok? Y espérate un segundito, estoy ahí reglando en la computadora que se me, casi se me pagó, ¿amen? So, estos gentiles se creían porque eran, estos judíos, porque sabían en su corazón que eran judíos, ellos se creyeron como que tenían un trato especial con Dios, ¿ok? Y cuando los sacerdotes iban a presentarse delante del Señor, si ellos tenían un pecado dentro de su corazón o en su vida, un pecado oculto, la Biblia nos enseña que la presencia de Dios vinía y lo mataba de un, de un pla, ahí, rapidito. Los sacerdotes caían ahí en el piso, ¿ok? So, ¿qué significa eso? Cuando miramos eso en la Biblia, eso significa que en ese tiempo, los que eran sacerdotes y se presentaban delante del Señor, ellos tenían que caminar con un, discúlpame, me estaban llamando, yo puse en el teléfono que no me puede entrar la llamada, pero siempre entran, ¿amen? Pero, ok, estos sacerdotes tenían que caminar con un espíritu de excelencia. Tú no podías caminar como se te da la gana siendo un sacerdote, ¿ok? Porque Dios quería, yo siento que Dios también permitía que esos sacerdotes cayera muerto para darle una enseñanza a la generación que estaba a sus alrededores que no podían vivir como ellos quisieran vivir, no podían hacer, básicamente, lo que se les pegue la gana. So, cuando esos sacerdotes se presentaban delante del Señor y caían muertos, la Biblia dice que la gente se llenaban de temor, porque ellos no entendían qué fue lo que pasó, ¿por qué fue que el Señor hizo eso? Y cuando miramos a David, cómo él cargaba la arca, ¿verdad que sí? En la Biblia, cómo vemos que, you know, Dios cayó, un castigo cayó sobre uno de los amigos de él que metió su mano ahí en la arca. O sea, tú tenías que tener una reverencia a la presencia de Dios. Y mucha gente hoy en día, especialmente puede ser pastor, puede ser un líder, puede ser un evangelista, un apóstol, un cristiano. Hay muchas personas que viven su diario vivir sin reverencia al Señor. Y le damos gracia al Señor que el Señor no lo tumba, ¿verdad que sí? A ellos así de un patatú muerto que caigan ahí. ¿Por qué? Porque es que nosotros no somos gente perfecta. Nosotros vivimos a veces vidas con pecado. Y en este tiempo, ¿verdad? Dios estaba mostrándole al pueblo judío que en su presencia, ¿verdad? Estaba haciendo un pacto nuevo con estos gentiles. Estas personas, ¿por qué? Porque los que sí conocían la palabra de Dios no querían humillarse. Ellos querían apoderarse de la ley y creerse como que si ellos eran Dios mismo. Ellos querían tener un espíritu dentro de su corazón para querer condenar al prójimo. ¿Cuánto pueden decir amén? Porque todos nosotros conocemos hermanos en la iglesia que para ellos es fácil condenar a los líderes. Es fácil ellos condenar a los pastores. Es fácil condenar al vecino, condenar a todo el mundo y decir, oh no, ese es desechado por la presencia del Señor, ¿verdad? Así mismo, ese mismo espíritu demoníaco que operaban en los judíos en ese tiempo que querían decirle, no, tú tienes que caminar con las manos lavadas. Recuerda, cuando Jesús estaba comiendo con las personas que estaban en pecado y él decía, ¿por qué ellos no se lavan las manos? Parece que estos son unos cochinos, ¿verdad? Y por qué ellos comen y hacen cosas en el sábado. Estos son gente sucia, ¿tú me entiendes? Es fácil juzgar a una persona porque celebra el sábado. Es fácil juzgar a una persona por las fiestas que ellos celebran. Es fácil condenar a las personas por muchas diferentes razones humanas. Hay gente que juzgan, oh, por el tamaño de la iglesia. Hay gente que juzgan por los, you know, errores, excuse me, del pasado. Hay muchas maneras que las personas, los cristianos, hoy en día, con su boca juzgan al prójimo. Y nosotros tenemos que tener, si decimos que amamos a Dios, tenemos que tener cuidado. Porque nosotros tenemos que siempre recordarnos que nosotros mismos no somos perfectos. Que nosotros mismos, ok, no podemos engañarnos a nosotros mismos. So, Jesús quería traer este nuevo pacto a la humanidad. Él quería que el judío y el gentil sean uno a través de Cristo. Él quería que el mulumano, el que es ateo, bendiciones Débora, mamá. Él quería que lo que son chinos, árabes, no importando africanos, que todo el mundo tenga una unidad a través de Cristo Jesús. Ok, so, ya no hay ley, amen, hallelujah. Ya no hay ley. No hay una, no estoy diciendo que nosotros tenemos que caminar como, you know, unas ovejas sin pastor, no. Pero nosotros tenemos que caminar de una manera que le agrade al Señor. Y no tenemos que vivir bajo la esclavitud que, oh, tú tienes que usar un velo para entrar en la presencia de Dios. Tú tienes que usar un saco de silicio para entrar en la presencia de Dios. Tú tienes que parecer y hablar como un judío para entrar en la presencia de Dios. Tú tienes que bochinchar y blasfimar de todo lo que están en pecado para entrar a la presencia de Dios. Tú me entiendes, tú tienes que, tenemos que ser realistas a lo que Dios quiere de su pueblo. So, Él dijo que Él vino y murió por la humanidad. Ahora, Jesucristo murió para todos, para que todo el mundo que creyera en el nombre de Jesús pudiera alcanzar la salvación. Pero la salvación que la gente iba a alcanzar, porque estamos hablando de puertas abiertas, ¿verdad? Esto fue una puerta abierta de la fe que se le fue abierta a los gentiles, ¿ok? So, esa puerta que Jesús quería abrir, el Padre quería abrir, el Espíritu Santo quería abrir, es de la puerta de salvación. Porque solamente podemos obtener la fe en Cristo Jesús y creer que Jesús es el que fue enviado a la tierra para salvar la humanidad. Porque mucha gente que viven en pecado, que viven en la tiniebla, mucha gente que creen en brujería, que son santeros, gente que creen en lo oculto, ¿verdad? Ellos siempre quieren decir, oh, sí, yo sé que hay un Dios en el cielo, pero siguen en su pecado. Siguen yendo a las botánicas a leerse las barajas. Siguen buscando consejería de las personas que están viviendo en muerte, que están viviendo en el pecado. So, hay muchas personas que dicen, sí, yo amo a Dios, sí, yo sirvo a Dios, sí, yo creo en Cristo, pero la condición de esa persona, ¿ok?, no está siendo confrontado. So, cuando ellos no quieren confrontar su pecado, ellos están diciendo que la puerta que Jesús abrió de la fe no es suficiente para ellos. Porque ellos tienen que ya crear sus propios costumbres. Por eso, este pueblo, ¿verdad?, judíos se quedaron asombrados. Estos cristianos se quedaron asombrados de la manera que el Espíritu de Dios se movió en medio de esta gente que no estaban guardando el sábado. Esta gente que no estaban usando velo, esta gente que no estaban ahí, you know, obedeciendo las leyes, teniendo la circumcision del hombre. Ellos no estaban obedeciendo la ley, pero Dios fue compasivo con ellos. Y Él dejó que la presencia de Él morara y los tocaran a ellos. Por eso, Él dice que cuando llegaron y se reunieron en la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Porque para ellos, todo el mundo que mezclara la carne con los quesos, con la leche, con, tú sabes, porque no se podía mezclar ni comer ciertas cosas en esos tiempos. O sea, para ellos, cualquier persona que hacía cosas que eran así, lo que estaba supuesto escrito en la ley, ya eso era, you know, condenado. O sea, por eso, ellos se quedaron también asombrados de lo que el nuevo pacto, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo sobre el pueblo de Dios, ¿ok? Y mira lo que dice Proverbios 28.13, ¿ok? Proverbios 28.13 dice, Quien encubre su pecado jamás prospera, ¿ok? Porque hay personas que tienen su pecado descubierto, como que lo tienen metido en el bolsillo. Y nosotros no podemos, ¿verdad que sí? Vivir una vida encubriendo nuestro pecado, escondiendo el pecado. Porque no podemos decir, oh, tú no pecas, ni yo no peco. No, hay personas que pecan todos los días. O sea, tú sabes lo que es un pecado. Yo les voy a decir a ustedes un poquito de lo que es un pecado que tiene que ser confrontado. Uno, si tú no vas para la iglesia todos los domingos, eso es un pecado. Tú tienes que confesar, porque ese pecado que tú tienes en tu vida son puertas abiertas, ¿ok? Para el diablo, para el infierno. Si tú dices que tú amas a Dios y tú no llegas a su casa para adorar su nombre, para congregarte con los hermanos, eso es un pecado. ¿Por qué? Un marido que se casa con una mujer, pero no llega todos los días para dormir en su casa, no puede creer que tiene ese mismo privilegio que un hombre que sí es responsable con su matrimonio. ¿Tú me entiendes? ¿Verdad que sí? Yes. Y es así como cristianos, si tú dices que tú amas a Dios, tú tienes que congregarte. Si tú dices que tú amas a Dios y tú no te congregas, tú eres o eres una mentirosa, un mentiroso. Porque ir a la casa de Dios es un símbolo hacia Dios, es un pacto de obediencia que no tiene nada que ver contigo y el pastor. No tiene que ver nada contigo, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Tu relación con Dios no se puede negociar para nada en este mundo. ¿Ok? Porque si yo vengo y le digo a ellos, mira, en una bendición que Dios va a desatar, ahí todo el mundo va a sentirse feliz. Ahí todo el mundo se va a sentir como que, ay sí, amén, amén, bendición para mi vida. Pero no creen en un Dios que es vivo, solamente un Dios que es muerto. Ok, no te va a confrontar tu pecado, pero un Dios vivo siempre va a confrontar tu pecado. Siempre te va a decir a ti las cosas. Por eso hay gente que caminan, mira, en el desierto, están aquí en el mundo buscando en esta iglesia la presencia, buscando en el otro lado la presencia. Ay, yo voy a toda la iglesia y no encuentro la presencia. Nadie tiene la presencia, pero hay gente ahí que sí están sintiendo presencia. ¿Cómo va a ser que hay personas que están sintiendo la presencia alrededor de nosotros, están viendo la chequina, la gloria de Dios alrededor de nosotros, pero ellos dicen, no, es que yo no lo siento. Porque cuando uno no siente la presencia de Dios en sus vidas, es un momento donde uno tiene que sentarse y evaluarse y decir, Señor, ¿qué será lo que está impidiendo de que yo sienta tu presencia cerca? Y ahí, en ese momento de intimidad, es cuando el Señor te va a hablar, es cuando el Señor se va a acercar a tu vida y te va a decir, mira, yo no me acerco a tu vida porque no me agrada la manera que tú estás viviendo. No me agrada que tú estás en fornicación, viviendo una vida, hablando con este hombre, hablando con el otro, buscando este placeres del mundo. No me agrada tu vida, no me agrada tu vida, la manera que tú vives. Y ahí mimito porque la gente se enojan porque no quieren entrar en la presencia con el Señor. Y cuando Dios lo trae, bendiciones María, mamá, cuando Dios lo trae a una iglesia donde la persona sí tiene esa comunicación abierta, ok, el Espíritu Santo le habla al pastor y el pastor empieza ahí a hablar por esa boca, la pastora empieza ahí a hablar por esa boca y la gente que están sentados, que no quieren escuchar a veces a Dios en su propia casa porque no tienen tiempo, ok, y porque se pasan todas las semanas viviendo en pecado y tratando de agradar a su carne diciendo que aman a Dios. No, yo no voy a la iglesia porque es que tú sabes que estoy teniendo problemas en mi casa. Si tú tienes problemas en tu casa, con más razón tú tienes que estar yendo a la iglesia porque cuando tú no vas para la iglesia sabiendo que hay problemas en tu casa, tú estás siendo una persona insensata, tú estás siendo una persona que dice, no, Señor, yo sé mejor que tú. Y si yo no tengo que ir para la iglesia es porque no me da la gana, pero tu presencia va a aguantar mi añoñería. ¿Cuánto pueden decir amén? Porque el Señor no trabaja así. Cuando entran en la iglesia y senten que no quieren buscar esa presencia y esa verdad en la intimidad, a veces Dios tiene que usar un tremendo varón o varona de Dios para que digan la verdad en la iglesia, para que digan la verdad del púlpito. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que estar en una iglesia donde el pastor no le va a importar cuánta gente llegan y cuánta gente se van. ¿Cuánto puedes decir amén? Porque cuando tú tienes una obediencia con Dios, Dios te va a exaltar en su tiempo. El hombre busca a veces exaltarse el mismo, pero cuando tú eres una persona que realmente te deja guiar por su espíritu y tú dices lo que se tiene que decir, aunque mira, yo prefiero mil veces, hermanos, que la gente llegue a nuestra iglesia y se sienten confrontados por algo que dijimos, que se sienten cómodos y sigan viviendo en su misma condición. Porque se supone que cuando llegamos a la iglesia para buscar a Dios, es porque sabemos que cuando no lo estábamos buscando, nuestra condición estaba mala. ¿Verdad que sí? Cuando entramos en la iglesia, estamos entrando para reglar nuestra vida. Porque estamos diciendo en nuestra mente que la manera en cual nosotros estábamos viviendo nuestra vida no era de nuestro agrado, ni al agrado de Dios, porque no había prosperidad. ¿Verdad que sí? No había una vida próspera. Mira lo que dice otra vez, Proverbios 28, 13, quien descubre su pecado jamás prospera. Por eso vemos que en muchas iglesias, ¿ok? Hay personas encubriendo su pecado, creyendo que no hay nada malo, y están ahí hablando del prójimo. No yendo a la iglesia es una forma, pero también estando dentro de la iglesia, hablando, mira, si tú llegas a tu casa y tú empiezas a hablar del servicio, empiezas a hablar de los hermanos, mira, esos son gente blasfemadoras, gente que blasfeman, ¿verdad que sí? De su boca, cuando Dios quiere que si tú vas a hablar de algo, habla de un fruto, habla de un acto que se hizo. Mira, Señor, te di este diezmo hoy. Señor, mira, yo adoré, pero mira, habla de lo que tú diste. Habla de lo que tú sentiste positivo. Habla de una persona que se salvó ese día. Habla de la palabra poderosa. No, porque hay gente que son como estos judíos. Buscan hablar de cosas que no edifican, ¿ok? No edifican, no traen vida a la vida. Cuando estos judíos vieron, espérate, la ley no nos está dejando llegar a ningún lado, ¿ok? Este nuevo pacto, ¿quién lo puede entender? ¿Quién puede entender que necesitamos humillarnos? ¿Quién? Porque para ellos, ellos no querían ser condenados por el Señor. Ellos querían caminar en una santidad. En una santidad, tú sabes, pero la santidad que ellos querían caminar, en esa santidad no era la santidad que realmente le agradaba al Señor. So, ¿qué fue lo que él dijo? Él dijo en su palabra, él dijo, quien encubre su pecado jamás prospera. So, ahí vemos por qué hay muchas personas, ¿verdad que sí? Que no prosperan en sus vidas. No prosperan en su matrimonio porque hay tantas puertas abiertas. Hay puertas de falta de comunicación entre los matrimonios. Hay puertas abiertas dentro de la iglesia de falta de comunicación con los miembros, con los pastores o los pastores con los líderes. Hay muchas puertas abiertas de mentira, de blasfemia, de crítica, de creerse superior, orgullo. Y esas cosas no pueden operar en nosotros. Por eso es necesario ir a la iglesia cada semana y confesar nuestro pecado delante de su presencia en el templo donde mora la presencia de Dios. Porque el que está viviendo en pecado, ¿ok? Tiene que confesar su pecado no solamente en la iglesia, pero tiene que confesar ese pecado todos los días. Son una persona que no está viviendo en pecado, también cae de la gracia del Señor porque no son gente perfecta. Son gente humana. Y el humano, por lo más que tú estés viviendo en pecado o no en pecado, tú todavía fallas. Tú todavía haces cosas que son impuras. Todos nosotros, incluyéndome a mí, no somos gente perfecta. So, por eso Dios nos da esa enseñanza a través de su palabra que no seamos personas que encubriamos nuestro pecado en el bolsillo. Pero hay que caminar con un D.A.N. aunque a los demás no les gusten tu forma de ser. Porque los demás, cuando ellos ven que tú tienes un corazón sincero, como lo tenía David, como lo tenía Saúl en un tiempo, como lo tenía Moisés. Moisés se fue huyendo, ¿ok?, de su vida. ¿Por qué? Porque cometió un asesinato. Pero cuando tú eres una persona que tú confieses, tú no ves que él confesó al Señor. Señor, perdóname. No sé por qué yo hice esto. Dios lo perdonó. Dios lo libertó a él y le enseñó a él una vida nueva que él no conocía. Y la presencia de Dios se fue con Moisés, un asesino. Una persona, ¿cuántas veces? Mira, otro asesino. Pablo, la presencia de Dios. ¿Tú sabes por qué la gente se enojan con Pablo? ¿Por qué la gente se enojan con David? Oh, David, tú eras un adulterio. Tú te llevaste la esposa de otro y tú lo mataste. Tú eras un asesino. ¿Tú me entiendes, Pablo? Mira, tú eras un asesino. ¿Cómo tú me vas a venir a mí a predicar las buenas nuevas cuando tú matabas a los cristianos? Déjame con esa hipocresía. Tú sabes por qué la presencia de Dios, mucha gente no lo soporta porque ellos mismos no creen en un Dios que sana, en un Dios que perdona, en un Dios que liberta, en un Dios que es vivo, tal como nosotros, pero en espíritu. El Padre que está en el cielo, él es el que creyó el universo. Él es el que hizo la playa. Él es el que creyó los aguacates, los tomates. Él no dio, no el gobierno, ¿ok? Dios fue que nos dio todas las cebollas, los ajos, los perengil, todo lo que vivimos, el cilantro, el culantro, todo como hacemos sofrito, el arroz, todas esas cosas, las habichuelas vienen del cielo. Eso fue un regalo de parte de Dios. El mono no hizo eso. La ciencia no hizo eso. Eso fue creado del Padre en el cielo. Toda la riqueza que vivimos en esta vida es porque el Padre fue tan bueno que no quiso dejar sus hijos en la tierra sin provisión. Por eso él le dijo en el principio de la Biblia, sean bendecidos, sean futríficos, multiplica, coge lo que yo te di y multiplícalo. Pero ¿qué pasa? Ahí entra el engaño. Ahí entra el enemigo. Ahí entra el enemigo que quiere siempre venir para matar, robar y destruir en nuestra vida. El enemigo que quiere contaminar la tierra que Dios nos ha dado, que quiere traer envidia, que quiere traer discordia a la iglesia, quiere traer división. Y hay que entender que por lo más que tú quieras, los hermanitos que están alrededor de ti, tú tienes que cuidarte de ellos porque las puertas abiertas negativas de la vida de ellos pueden afectarte a ti y tu vida espiritual porque tú no quieres ser ese barro que escuchas de Dios. Cuando yo tengo que confrontar ciertas personas, aunque no me guste, aunque yo sé que yo no lo voy a volver a ver más nada, tengo que confrontarlo. No me gusta a veces confrontar las personas. Tú sabes, a veces en el comienzo, you know, estoy conociendo las personas, you know, a veces en cosas no quiero ser, you know, como una de esas abuelas. Mira, deja de hablar mal y mira, respeta la casa de Dios y mira, no haga esto y mira esto. No quiero a veces ser una persona, ¿verdad que sí? Así, pero estoy observando porque ellos no conocen el evangelio. Ellos están tratando de conocer quién es este Dios. You know, ellos quieren caminar, pero no es fácil quitarle una persona 20 años de su vida que ha vivido de una manera sin conocer a Dios. No se le va a hacer fácil a esas personas entrar en el evangelio y cambiar así de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque la persona tiene que nacer de nuevo. La persona tiene que prosperar en una manera nueva. La persona tiene que aprender ahora quién es Cristo, quién es la palabra de Dios, qué es la fe, quién es el Espíritu Santo, qué es avivamiento, qué es ayuno. Ok, hay tantas, es como una escuela, es como una academia. Ok, por lo más que uno crea que se lo sabe todo, el Espíritu Santo es una persona humilde. Él siempre, los que los conocen de verdad, siempre reconocen que no saben nada. Somos barro en su mano. Cada vez yo le digo al Señor, Señor, aunque yo no veo a veces lo que yo quiero ver de la manera que yo quiero verlo, el Señor siempre me recuerda. Sigue siendo fiel. La bendición viene para ti. Prepárate. ¿Por qué? Por mi obediencia, la obediencia a la fe, la obediencia a Cristo Jesús, la obediencia a su palabra, nos va a asegurar un futuro lleno de seguridad. ¿Verdad? ¿Cuánto pueden decir amén? So, por eso, Él dice, quien encubre su pecado jamás prospera. So, tú ves por qué esa gente que no se llevan con su pastora no prosperan. Tú ves por qué esa gente que no se llevan con sus hermanos en la iglesia, por qué ellos no prosperan, porque ellos prefieren vivir en la carne. Ellos no quieren vivir de acuerdo a la fe, porque si conocieran la palabra y la fe, se asombrarían, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer con ellos, lo que Dios puede hacer con el prójimo. Por eso, muchos pastores que siguen caminando en la fe, cuando llegan los cabezones a la iglesia, ¿qué es lo que ellos les dicen? Mira, Dios te quiere usar, Dios te quiere bendecir, Dios tiene planes, bendiciones, Carmen, Dios tiene planes con tu vida. ¿Por qué? Porque ellos pueden ver con los ojos de Dios. Ellos no están viendo una persona que está escuchando música mundial, di que tra, tra, tra. Ellos están mirando con ojos espirituales. Señor, si ellos se dejan llevar de tu presencia, ¿cómo tú lo puedes encaminar a ellos? ¿Cómo se pueden encontrar un matrimonio? ¿Cómo ellos pueden superar ese dolor y ser un ejemplo para tu gloria? Un ejemplo para la iglesia, para la comunidad. Tú me entiendes, para la nación. Pero, ¿qué pasa? El envidia, cuando llega uno que brilla demasiado, cuando llega uno, tú me entiendes, que ama a Dios, que no tiene, mira, si yo fallo, yo no tengo ningún pelo en mi lengua. Yo le digo a la persona, mira, yo fallé, perdóname. Pero es difícil, a veces, cuando estamos bregando con personas que no reconocen sus fallos, no reconocen sus defectos, se hacen el ciego al pecado. Se hacen el que tira la piedra y esconde la mano. No, no, yo soy perfecto. El malo y la mala aquí siempre eres tú. Cuando bregamos con personas que tienen ese comportamiento, se nos hace difícil, ¿verdad que sí? ¿Cuánto han tenido que atropezar con personas así? ¿Ok? Por eso él dice, quien lo confesa y lo deja, hallará perdón. Porque el que deja su pecado en el altar va a encontrar paz ese mismo domingo. Ese mismo día en tu casa, en la presencia de Dios, si tú vas donde él y tú le dices, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy un pecador y una pecadora. Y Señor, yo necesito que tú me perdones. Yo necesito que tú me perdones por todos mis fallos, por todo lo que yo estaba haciendo mal. Todo lo que yo estaba haciendo, Señor, que a ti no te ha agradado. Si tú le dices al Señor, Señor, perdóname. La Biblia dice aquí que el que lo confiesa, ¿verdad? Va a hallar que el perdón. ¿Ok? Porque hay que entrar en la presencia de Dios humilde. Pero eso es lo que mucha gente no quieren hacer. Por eso dice la palabra de Dios en Eficios 4.2. ¿Ok? ¿Cuántos se están gozando? Dice, siempre humildes y amables y pacientes y tolerándonos los unos los otros con amor. Eso significa, ¿por qué tú crees que Jesús dice que hay que ser humilde y amable? Porque el que no es humilde, aleluya, y el que no es amable, ¿ok? El que no es paciente, el que no es torelante de los otros en el amor, jamás podrá dar fruto. ¿Ok? No va a producir nada en su vida espiritual ni en su vida física. Y si ellos no pueden producir por ellos mismos, ¿ok? Porque la clave está aquí. ¿Por qué la gente pierde en su trabajo? ¿Por qué la gente pierde en su matrimonio? ¿Por qué la gente fracasan en su finanza? ¿Por qué la gente son afligidos con enfermedades? Es porque no son humildes. El cáncer llega a veces al cuerpo por maldiciones del diablo. Pero también tenemos que reconocer que hay gente que son demasiado arrogantes, demasiado enojados. Y cuando le pega el cáncer, ni siquiera el cáncer lo humilla. Hay gente que cualquier enfermedad, mira, lo humilla y dice, ay, Señor, no me quiero morir, Padre. Perdono a todos mis enemigos ahora, Padre. Si yo no he perdonado a alguien, Señor, te pido que tú me perdones. Pero hay gente que puede estar, mira, ahí al borde de la muerte y todavía no van a ser amables. Todavía no van a ser pacientes. Todavía no van a ser humildes. No van a ser torelantes del otro con el amor. Porque lo que mora dentro de ello es el odio. Por lo más que, mira, por lo más que agarren los crucifijos y caminen ahí siempre, mira, con todos los sacerdotes en el mundo. Por lo más que tú sigas diciendo que tú amas a Dios, pero tu vida no es un reflejo de ese amor. Tú te estás engañando tú mismo. Tú no sabes cuánta gente obsesionada conmigo yo he tenido que confrontar en la vida. Porque yo he querido vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque soy una persona amable. Soy una persona humilde. ¿Ok? Y soy una persona paciente. Y sí, soy tolerante con los otros en el amor. Pero cuando yo le pago con amor, cuando yo le pago con esa humildad, ellos me pagan a mí para atrás con insultos, con mentiras. ¿Por qué? Porque quieren estar cerca de mí, ¿ves? Ellos quieren tener esa puerta abierta en su vida de pecado. Ellos quieren tener esa puerta abierta en su vida de ser amargo con las personas, ser doble cara. Una persona de doble ánimo, de doble sentido. Por eso, cuando tú ves que una persona se humilla de verdad en la congregación, ¿ok? Cuando realmente, mira, miran en el espejo y dicen, mira, D.H., lo que la pastora está diciendo es verdad. ¿Ok? Pues mira, yo estaba escuchando la prédica de Gigi Ávila en esta semana. Y la mayoría de cosas que yo hablo, que habla, es lo mismo que yo estoy hablando. Pero en esta temporada, los corazones de muchos están fríos. En muchas iglesias, la gente ya no quieren escuchar una palabra que lo confrontan. Y se van de iglesia a iglesia, quiero sentir a Dios. ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque tu vida tiene que ser cada día refresca. Tiene que reflejar el reino del cielo. Si nuestra vida no es una reflexión del perdón, Él perdonó a los que lo mataron. Él dijo, Padre, perdónalos a ellos porque no saben lo que ellos están haciendo. Tú no sabes cuánta gente mala yo veo en mi delante, en mi ministerio, que son gente que no saben lo que están haciendo porque se están dejando llevar de personas carnales que no tienen su mente enfocada en ir a un hospital, que no tienen su vida enfocada en ir a orar por el prójimo, que no tienen su mente enfocada en lo que es el avivamiento. La gente que no quiere, mira, tú no puedes cambiar una persona que no quiera avivamiento. Tú no puedes darle a una persona fe que quiere vivir siempre en el pozo con poca fe. Tú no le puedes dar una persona tanto amor, tanto amor, y lo único que te dan para ti es odio e insultos y creer que tú vas a prosperar en el lado de esa persona envidiosa, esa persona mala. Por eso Dios dice que el que quiere venir, aleluya, delante de tu presencia y pedirte a ti por perdón es porque es sincero. Y la persona quiere, la persona merece tu perdón. La persona merece una nueva oportunidad. Pero la Biblia dice, deshacha de tu presencia el malvado. ¿Ve? Que hay gente que son humildes. ¿Cuánto pueden decir amén? Hay personas que son humildes, que cometen fallas y cometen errores en nuestra vida, pero es porque no saben lo que están haciendo. Pero hay otros mañosos, malvados, que sí saben lo que están haciendo, que están maquinando para tumbar tu pastora. Están maquinando para tumbar tu pastor porque ellos son personas malvadas que hay que cogerlo, mira, como un trapo sucio y tirarlo, zumbarlo fuera de la congregación. ¿Por qué? Porque el pecado, una iglesia que no confronta el pecado, jamás va a poder llegar a tener éxito porque van a ser esclavos o a la carne y al pecado o al espíritu y a Dios. ¿Verdad? Ahora mira lo que dice. Ya pronto estamos terminando. Mira lo que dice Romanos 6, 16. Y voy a leer hasta el 18. Dicen, ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregaron a alguien para obedecerlo, son esclavos del quien obedece? Si tú, ¿verdad? Hay hombres que son esclavos a su esposa porque obedecen a su esposa más que a Dios. Hay gente, mujeres que son esclavos a sus esposos y obedecen a sus esposos más que a Dios. ¿Verdad? So, la Biblia nos enseña, no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlos, son esclavos. Por eso la Biblia dice que cuando tú estás trabajando, tú tienes que ser obediente a tu maestro. ¿Por qué? Porque tu jefe es tu maestro. Tu pastor es tu padre o madre espiritual. So, somos, estamos ahí para servir, ¿ok? Cuando tú sirves en el trabajo, te van a dar las recompensas de la plata los viernes. Cuando tú sirves en la iglesia a tus pastores, ¿verdad? Tú vas a tener una recompensa física y espiritual. Porque Dios te va a dar a ti lo que tú mereces. Porque el pastor y Dios están trabajando junto a junto para que tú puedas prosperar, para que tus hijos puedan prosperar, para que el prójimo de la pueda vivir una vida de libertad en Cristo Jesús. So, él dice, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Hay personas que son pecadores, hay personas que son esclavos de Satanás porque su rumbo es muerte. Pero hay otras personas que son esclavos a la obediencia que lleva a la justicia. Ve que tú tienes que tomar una decisión o vas a servir al enemigo y te va a quedar en un pozo o vamos a servir a Cristo y vamos a cerrar todas las puertas abiertas que pueden estar en nuestra vida impidiendo la justicia, impidiendo la victoria, impidiendo esa sanidad completa que viene, sea física o sea espiritual. Pero mira lo que dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos de qué? De el pecado, ¿verdad? Ya se han sometido de corazón a la enseñanza. So, ¿qué significa eso? Cuando yo huelía perico, cuando yo fumaba marihuana, cuando yo bebía romo, ¿ok? Cuando yo estaba en la calle en mi pecado y alguien me decía, mami, ¿qué es lo que hay? Y yo, ¿qué es lo que hay? Tú me entiendes, cuando tú vives una vida en pecado y tú eres una persona que está ahí solamente escuchando la salsa, el merengue, ahí en el pecado porque no había conciencia de tener temor de Dios. Yo nunca, en mi vida, yo duré en esta tierra 21 años y nunca, ¿verdad que sí? Escuché para mí una adoración cristiana. Yo ni siquiera sabía que eso existía porque para mi vida era todo merengue, reggaetón, el cha-cha-cha, el reggaetoneo. Eso era lo único que yo sabía. No había una enseñanza de luz, no había una enseñanza en mi vida de justicia, pero porque llegó a mi vida la justicia, ahora mi vida da fruto porque permanecí en su presencia. Permanecí y sigo permaneciendo en este caminar. Por eso él dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, ya han sometido, perdón, déjame beber un poquitito de agua. Amen. Ya se han sometido de corazón a la enseñanza. ¿Qué significa eso? Que hay personas que ya porque se sometieron a Cristo ahora por ley, por gracia, por la fe, por el avivamiento, ya ellos tienen un corazón abierto para abrir su corazón a las enseñanzas de Cristo y de los cristianos y la manera de vivir de los cristianos, ¿ve? Porque ya ellos reconocen, ya ellos no pueden mentir, porque ya ellos tienen una conciencia de quién es Cristo. Mira, en el momento que ya tú reconozcas quién es Cristo y tú reconozcas el poder que Él tiene sobre tu vida y que Él, tú lo aceptaste genuinamente como el Señor y salvador de tu vida, ya no hay nada más, no hay marcha atrás. Ya tú perteneces al ejército del Señor, sea un bebé en Cristo o whatever, ya la verdad se te ha sido revelada. So es ahí donde tú vas a tomar decisiones en tu caminar, donde voy a seguir yendo a la iglesia, voy a seguir instruyéndome en este camino. No me digas que no se puede hacer, porque si Dios cogió una que era caliente como yo en la calle, una tremenda tíguera, no me digas que Dios no lo puede hacer contigo, porque si yo déjelo para... Mira, todavía tú miras las discotecas por Lorenz, tú miras las discotecas en Orlando, Florida, en Nueva York, en California. Mira, mira esas discotecas que todavía están tumbando, pero le doy gracias a Dios que cuando yo estaba en esas discotecas tumbando, ¿verdad? Y haciendo y deshaciendo y siendo una de esas rompes discotecas que, you know, amanecí hasta las cinco de la mañana, buscando fiestas, el after party, buscando todas esas cosas, yo le doy gracias a Dios que Él me enseñó que en este camino yo tenía que cerrar las puertas, las puertas del pecado, la puerta de la inmundicia, las puertas que iban a llevarme a mí a una muerte física o una muerte espiritual. ¿Cuánto pueden decir amén? Porque es necesario saber a quién tú vas a servir. Por eso Dios dice en su palabra, tú no puedes servir a dos maestros, o tú le vas a ser fiel a uno o fiel al otro. Hay gente que son tan malos que le dicen a la gente, oh, no vaya a la iglesia de la pastora Batista porque ella es una loca y ella usa peluca. Hay gente que son así, ¿ok? Y se creen que... Y son gente que beben alcohol, son gente que están ahí, mira, bebiendo romo cada rato, hablando de mí porque yo uso peluca, como que si ellos nunca se ponieron una suña portiza, o como si ellos nunca en su vida, como que si ellos son... Mira, hay gente que dicen, ay, no vaya a su iglesia, esa pastora es una fea, ella es esto, qué si lo otro, ella siempre con filtro, ¿verdad? Pero mira el video, el video no miente, soy fea, yo no soy fea. Pero hay gente que su corazón son esclavos a ser mañosos, son gente que son infeliz, no pueden vivir siendo mujeres. Un ejemplo, como Dios dice en la Biblia, Dios dice en su palabra que Él quiere que las mujeres mayores, las mujeres que son sabias, las mujeres que conocen del Padre, que conocen de quién es Dios, la Biblia dice, yo necesito que tú eduques a las otras mujeres, enséñale cómo se tiene que comportar como una esposa, porque la mujer, la jovencita va a tener problemas. Mira, yo me recuerdo el otro día, bendito, en el YouTube, yo estaba mirando una niña que se puso a hacer un video en el YouTube, y yo dije, diache, yo estaba mirando todos los fallos que ella estaba haciendo, yo dije, bendito, ya no tiene una mamá que la enseñe, mira, no, la papa no se pela así, la cebolla así tampoco, no se tira en el arroz así, hay mucha gente que no cocinan con un espíritu de excelencia, pero es un proceso, yo no puedo hacer una joven sentirse mal, porque no sabe cómo hacer las cosas, hay que instruirlo, cómo amar a su esposo, cómo amar a su casa, cómo amar a sus hijos, cómo amar a la iglesia, cómo trabajar en la obra para los que quieren ser esclavos de Jesucristo. Ve, los que no quieren someterse han tomado una decisión a, no, yo no voy a ser esclavo a Cristo, porque eso significa que tengo que someterme a los pastores, tengo que someterme a la voluntad de Dios, tengo que ir a ayudar al prójimo, y yo tengo demasiado problema, así que pastores, resuelva, toma mi diezmo, vengo todos los días, pero ahí de ahí no me pida que te ayude, porque yo no me voy a comprometer con la iglesia, ve, y el pastor le da una visión a muchos pastores alrededor de todo el mundo, pero por eso la Biblia dice que mucho es la mies, mucho trabajo hay que ser en la ciudad, hay mucha necesidad, pero poco los obreros, porque los obreros no quieren cerrar las puertas en sus vidas, caminan sin descendimiento, por eso la palabra de Dios dice, Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de entendimiento, perecen, no tienen éxito, no pueden llegar a hacer nada. So él dice, pero por eso gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que se les fue que transmitida, por eso el visión en nuestra iglesia es restaurando lo quebrantado del corazón, equipándolo a ello con la palabra de Dios, sirviendo con el amor de Cristo, y transmitiendo todo lo que hemos aprendido, verdad, de Jesús, por eso cuando la gente llegan a nuestra iglesia, yo quiero con la gracia de Dios ayudarlos a ser una persona libre, una persona que no sean quebrantados, que superan ese problema, ese pasado, supera eso, vamos a restaurar ese corazón quebrantado, porque en el momento que ellos deciden, ok, voy a vivir mi vida nueva, como yo sé que ellos son arrepentidos, porque están llegando todos los domingos para la iglesia, porque están diciendo, no, yo quiero aprender a orar, yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios, yo quiero cambiar, yo necesito a Cristo en mi vida, y ahí yo le puedo equipar con la palabra de Dios, o en el momento, verdad, que ya ellos están dejándose guiar por Dios, están dejando que Dios trabaje con ese corazón quebrantado, en ese momento, ahí puedo enseñarle a través de la palabra de Dios, pero que lo impide a ellos a servir con el amor de Cristo, porque cuando están escuchando la palabra de Dios, ahí van a ser confrontados con lo que ellos les gustan y lo que no les gustan, y ahí es donde la gente busca su propia conveniencia, eso es lo que impide en muchas iglesias que las personas puedan servir con el amor, porque el dolor, si tú no reglas ese dolor en tu vida del pasado, y tú no confrontas ese dolor de no tener tu papá, de no tener tu mamá, de no tener lo que tú siempre necesitabas como niño, si tú no superas ese abuso, si tú no superas esas relaciones pasadas, si tú no superas ese dolor en tu vida, tú no vas a poder equiparte con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que te va a ayudar a ti, ser una persona nueva, es esa palabra de Dios que te va a transformar, pero sin la palabra de Dios, sin dejarte ser equipado por la palabra de Dios, jamás tú vas a poder vencer, porque para tener fe, la Biblia dice que para que el hombre tenga fe, tiene que ser, ¿cómo llega la fe al creyente? A través del oír de la palabra de Dios, si tú no te sometes, ¿verdad que sí? Cada semana a el oír de Dios, y tú lo haces cuando se te pegue la gana, o yo voy a escuchar a Dios cuando se me dé la gana, pues Dios te va a bendecir a él, aleluya, cuando se le pegue la gana, porque la fe va a llegar a tu vida, la transformación de su espíritu, va a llegar cuando tú pongas un granito, por eso él dice, el que tenga fe, como un granito de mostaza, le puede decir a esa montaña, muévete, y la montaña tiene que moverse, porque Dios no está buscando gente que digan, ah, no, yo tengo mucha fe, oh, no, yo tengo mucho esto, yo soy el último siervo, el nuevo Gigi Ávila, no, Dios no busca gente que, oh, no, yo tengo que tirar a la gente contra la pared, para que vean, no, fe, la presencia de Dios camina donde hay dos o tres, la Biblia lo dice, la fe llega a nuestra vida, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, por eso él dice, otra vez, lo voy a leer, ya estoy terminando, amén, pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido, de qué, de corazón a la enseñanza que se les fue transmitida, otra vez, antes que se me olvide, después que ellos sirven con el amor de Cristo, ahí ellos pueden transmitir, porque hay iglesias que los hermanitos transmiten algo malo, o algo bueno, ya cuando tú tienes esa fundación, que tú eres quebrantado por Dios, tú eres un barro en sus manos, tú eres equipado, ya tú te estás llenando de la presencia, de sabiduría, sabiendo cómo batallar en contra del enemigo, ya tú puedes sirvir con el amor de Cristo, ya cuando tú estás sirviendo con ese amor, ahí tú produces algo, ahí la, mira, yo produzco más a través de las redes sociales en inglés, que a veces en el pueblo, a veces aquí alrededor, porque hay gente que cuando te tienen cerca, a veces por tu imperfección, ok, no pueden recibir una palabra de ti, porque ven, o ponen, esa pastora me gusta, pero es que ella es muy joven, o esta pastora me gusta, pero es que ella es muy vieja, ella es muy religiosa, o la otra me gusta, pero no, ella como que se cree mucho, ve, que la gente busca, porque no, yo no puedo someterme, yo no puedo sirvir con amor, porque me impide la belleza de la pastora, me impide la edad de esa pastora, o me impide la arrogancia de ese pastor, siempre buscan, o me impide la adoración que hay en esa iglesia, ¿verdad? La gente siempre busca un pretexto para no sirvir con amor, porque hay que regresar a lo básico, para cerrar las puertas en nuestra vida, tenemos que transmitir algo bueno, mira lo que dice la palabra, y sigo en el 18, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia, y mira lo que dice Juan 1.8, como te dije, ya estoy terminando, si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos nosotros mismos, y no tenemos que la verdad, el que camina diciendo, no, yo soy perfecta, la imperfecta es esa, ¿verdad? se está engañando a sí mismo, si confesamos nuestro pecado, Dios que es fiel y justo, nos perdonará, ¿y qué va a hacer? y nos limpiará de toda maldad, ¿ve? porque están viviendo una vida, yes, yes, están buscando una manera de justificarse, amen, por eso, cuando tú ves la gente, la condición de mucha gente, es porque no están confesando su pecado, no están abriendo su boca, Señor, perdóname esta semana, estaba viendo programas que no tenía que ver, si confesamos nuestro pecado, el Señor que es fiel y justo, nos perdonará, y nos limpiará de toda maldad, pero si afirmamos que no hemos pecado, no lo hacemos pasar por mentiroso a su palabra, que no habita en nosotros, ¿ve? así tú te das cuenta, los hermanos que realmente no se confiesan, no se confiesan ni a ellos, ni a ellos mismos, no, ellos son perfectos, ellos no tienen problema, y quieren vivir una vida religiosa, tirándole mucha piedra, tirándole mucho yugo al prójimo, no, esto es lo que tú tienes que hacer, para que tú mejores, pero la persona, tú miras y tú dices, D.H., pero es que tú no tienes fruto, es que tú no vas para la iglesia, es que tú no te sometes, es que tú no tienes nada bueno pasando, tú no tienes ni una, ni una, como le dije la otra vez, ningún raíz de algo bueno, tú no tienes raíz bueno, tú no tienes nada, tú no tienes buen fruto, tú, tu vida no tiene nada, de que yo, ¿por qué yo me voy a someter a una persona ciega? Porque la persona ciega es malvada, ok, la persona ciega no se confiesa a Cristo, no se somete al Espíritu Santo, por eso, como te dije, las condiciones de mucha iglesia andan así, pero dice, si al firmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentirosos, si tú vives tu vida creyendo que tú eres bien perfecto, eso significa que tú estás diciendo que Jesús, el Padre en el cielo, es un mentiroso, y que dice la palabra de Dios, y su palabra no habita en nosotros, porque el que habita la palabra dentro de ellos, reconocen que cada día, esa misericordia es un regalo, yo me levanto todos los días, y le doy gracias a Dios, porque yo digo Señor, gracias por otro día, porque el lunes trabajé, y me fajé duro para el reino, el martes trabajé duro también, el miércoles también me voy a fajar, porque hay planes, hay visiones, hay tantas cosas que yo quiero hacer, para el Señor, tantos planes que yo estoy haciendo, que yo no me puedo enfocar a veces, en lo negativo, aunque el negativo, verdad, la gente negativa siempre quiere decir, hey mira aquí estoy, no confío en ti, no confío en tu llamado, tú eres esto, yo tengo que siempre, uy, reprender esas personas, y seguir enfocando, seguir trabajando, produciendo, porque cuando llegue el momento, que Dios, verdad, dice que cuando tú eres fiel, con los poquitos, ahí Dios te va a dar, con los muchos, pero hay gente, que le dan mucho, y lo pierden así, yo no quiero ser, una de esas personas, que le llega mucho a la vida, y no sé cómo manejarlo, no sé cómo guiar, lo que Dios me ha entregado, yo me estoy preparando, para lo grande, que cuando Dios me lo dé, ya en ese momento, yo pueda estar list, yo estoy lista ya, y me estoy preparando, para una cosecha grande, porque estoy creyendo, que va a llegar a mi vida, porque creo la palabra de Dios, yo estoy creyendo, Señor, has sido fiel, en lo poco, has sido fiel, con lo que tú me has dado, y cuando tú quieras, bendecirme, voy a estar lista, cuando tú quieras, no cuando yo quiero, que tú me bendigas, Padre, cuando tú, a ti te agrade, en el cielo, bendecirme, cuando a ti te agrade, zumbar mi ministerio, cuando a ti te agrade, Padre, Padre amado, a bendecirme, y abrirme las puertas, a las naciones, yo voy a estar lista, y preparada, ¿por qué? Porque mira lo que dice, y aquí cerramos, este es el último versículo, Jeremia 17, 7 al 9, ¿ok? Bendito es el hombre, que confía en el Señor, y pone su confianza en él, ¿ve? Si tú quieres tener, esa bendición, y ese éxito en tu vida, confía en el Señor, ¿ok? Será como un árbol, plantado junto a la agua, ¿por qué? Porque el que tiene, esa agua viva, siempre, mira, por lo más lindo, van a seguir floreciendo, ¿ok? Van a seguir trayendo, cosas buenas a su vida, dice, será como un árbol, plantado junto al agua, que extiende sus raíces, hacia la corriente, que no teme, que le llegue el calor, porque cuando llega el calor, ¿qué hace? Puede secar, donde hay vida, seca, donde algo está produciendo, porque a veces, la tierra no puede soportar, el invierno, no puede soportar, este, una temporada, que llega en el desierto, ¿ok? Hay que estar ahí, ahí, ¿ok? So dice, no teme, cuando llega el calor, y sus hojas, siempre serán verdes, ¿qué significa eso? Que en medio de una pandemia, aunque tú pierdas tu trabajo, en medio de una pandemia, aunque las cosas te están yendo mal, tú vas a seguir floreciendo, hay momentos que tú vas a dar más fruto que otro, ¿verdad? Pero el que está, el que confía en el Señor, será plantada como esa, esa planta junto al agua, donde las corrientes siguen, y siguen, y el calor no impide su crecimiento, sus hojas, se van a seguir permaneciendo verdes, ¿ok? Y en época de sequedad, no se angustia, cuando tú ves que la provisión, y las puertas no se están abriendo, tú no te angustias, ¿por qué? Porque, y nunca deja de dar su fruto, tú no te angustias por nada, tú dices, ok, maybe hoy no estoy dando fruto, mañana, ni en esta semana, ni la próxima dos semanas, voy a estar dando fruto, pero no importa, vamos, vamos a seguir, nada va a cambiar la rutina, nada va a cambiar la fe en Cristo, nada va a cambiar mi circunstancia, ok, voy a cambiar lo que tiene que ser cambiado, para asegurarme, ok, asegurarme que yo voy a seguir produciendo, ok, lo que Dios quiere que yo produzca, porque nunca va a parar de dar fruto, pero mira lo que dice el nueve, pero nada hay tan engañoso como el corazón, porque no tiene remedio, y quien puede comprenderlo, ve, por eso quiero asegurarle, a cada uno de ustedes, que tienen un corazón, quebrantado, en esta poderosa mañana, cualquiera de ustedes, que no se sienten bien, con su vida espiritual, no, tú no sientes, que tú tienes el éxito, que tú anhelas, de parte del Señor, que tu vida, no tiene esa fe, que tú no estás lleno, de esa presencia, que tú le sigues diciendo Señor, lléname más de tu presencia, lléname más con fe, yo quiero ser esa mujer exitosa, en el Señor, ese hombre exitoso, en el Señor, si tú quieres ser exitoso, mira esa clave, ok, nada hay tan engañoso, como el corazón, y no tienes remedio, quien puede comprenderlo, no dejes que, las puertas del éxito, no abran a tu vida, por causa de tu corazón, porque el corazón, tú no lo vas a comprender, porque Dios, no creyó tu corazón, para que tú, lo comprendas, él creyó tu corazón, para que tú, lo guardes, porque la vida, amana de tu corazón, cuánto pueden decir amén, amen, vamos a orar, Santo Padre, vengo delante de tu presencia, levanta tu mano, ahí, donde tú estás, y repite conmigo, amen, dice Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo Padre, que yo he pecado, delante de ti, reconozco Padre amado, que no he estado haciendo, las cosas bien, yo lo he estado haciendo, a mi manera, Padre amado, si yo me he dejado, guiar por mi corazón, Padre, perdóname, pero tú me has hablado, hoy a través, de esta palabra poderosa, y yo reconozco, que tengo que alinearme, a tu, y congregarme, a la iglesia, tengo que hacer las cosas bien, tengo que someterme, a tus enseñanzas, las enseñanzas bíblicas, que tú tienes, para mi vida, y todo obstáculo, Padre, sea del infierno, todo obstáculo, todo principado, Señor, que se ha querido levantar, en mi contra, toda enfermedad, toda oposición, Señor, que se han querido levantar, en mi vida, Padre, yo lo ato ahora, y yo declaro, que las puertas del infierno, no van a prevalecer, contra la iglesia, de Jesucristo, no van a prevalecer, contra tus hijos, Padre, en el nombre poderoso, de Jesús, y yo declaro hoy, que voy a ser, como esa planta, que da buen fruto, y todo árbol, que no da buen fruto, que sea una cosa malvada, en mi vida, yo te pido, Señor, ahora, que tú lo arranques, de raíz, fuera de mi vida, y júntame, con personas, que van a estar, enfocados, en la meta, y cumplir, la misión tuya, aquí en la tierra, para que yo no gaste, mi tiempo, Señor, en el nombre poderoso, de Jesús, para que yo no gaste, mi tiempo, y lo que tú, has entregado, en mis manos, para que sea, de bendición, para tu, tu gloria, en el nombre poderoso, de Jesús, amen, lo amo, lo quiero mucho, gracias, por compartir, con nosotros, siempre, una palabra poderosa, en el Señor, lo amo, lo bendigo mucho, que tengan, un muy lindo, fin de semana, o no, ya se terminó, la fin de semana, pero que se gocen, en esta semana, en el Señor, y recuerda, no estamos en la iglesia, solo que quieren ofrendar, amen, recuerdan, que pueden hacerlo, con el link de PayPal, para seguir ayudándonos, a nosotros crecer, en el Señor, y alcanzar, muchas victorias, buenas, y nuevas, que vienen en camino, amen, se los amo, los quiero mucho, y los bendigo, gozanse su semana, amen, bye, y los bendigo, 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 y los bendigo,